Luego de la entrevista que hizo usted ayer a la señora prefecta, ahí ya carga la cédula presupuestaria con coste del 31 de diciembre con 84.70% de ejecución. Del 62% de ejecución en noviembre pasa al 84 en el mes de diciembre. Pero ¿cómo pasa esto, doctor Pieda? Y eso quiero explicar a la ciudadanía. Cargan 5 millones de dólares, descargan 5 millones de dólares y le ponen como si estuviera cumplido el proceso, como si estuviera devengado el valor en base a convenios a terceros. O sea, le transfieren en donaciones y transferencias de la 78, de la partida 78, le pasan a convenios y donaciones. Entonces, desembolsan, digamos, entregan la plata, regalan la plata a otras entidades para llegar al 84%. No es ejecución, sino que le cargan como si estuviera ejecutado el convenio cuando recién están dando el recurso en diciembre para que se ejecuten en 2022. Esa es la realidad, doctor Pieda, de las cifras que están demostradas en las cifras de gasto. Usted dice que regalan la plata. ¿A quién le han regalado la plata? A los gas parroquiales, a los gas cantonales, a otras entidades del sector privado como son las ONGs. Eso necesitaríamos revisar y por eso es que el día de ayer he mandado un oficio a Contraloria para que se analice todo el tema del gasto financiero y de los gastos administrativos de la entidad provincial. Porque se necesita revisar el detalle de esas transferencias y donaciones que se hace por 11.918.677.75 en la partida 78. Y en el mes de diciembre le cargan 5 millones de dólares en esta cuenta, doctor Pieda. Eso está y ustedes pueden revisarle en la página de la prefectura de la SUA en las cédulas de gasto. Según usted, ¿cuánto se invirtió en vialidad en este pasado 2021? De los datos que tenemos acá en las cédulas de gasto apenas son 3.144.500.000. Muy alejado de los 15 millones. Muy alejado de los 15 millones, doctor Pieda. Esa es la realidad. Por eso es que no se refleja en territorio el efecto del mantenimiento vial como debería darse.